Los manuscritos del mar muerto, misteriosos textos de la época de Jesucristo que permanecieron dos mil años ocultos en cuevas. ¿Qué hacían en estas cuevas? ¿Quién los dejó aquí? ¿Y por qué? Fueron hallados por casualidad y sus secretos se guardaron celosamente durante años. Fue un descubrimiento único. ¿Qué son estos antiguos escritos? ¿Predicen estos frágiles manuscritos el apocalipsis? Esto está lleno de tumbas. Hoy en día, gracias a las innovadoras técnicas de escáner multiespectral, descubriremos el significado oculto de estos textos. Son las primeras escrituras que tenemos de la época de Jesús. ¿Qué hacían los manuscritos en ese remoto desierto? ¿Y quién los escribió? Para resolver este misterio, nos adentraremos en las cuevas del desierto. Resucitaremos la escarpada fortaleza de un rey. Y recubriremos los restos de un cataclismo de proporciones épicas, para sacar a la luz los secretos de los manuscritos del mar muerto. Desmontando la historia. Israel, el mar muerto, el punto más bajo de la tierra. En 1946, un beduino que cuidaba de su rebaño descubrió algo extraordinario. Un hallazgo que cambiaría para siempre la historia de la Biblia. Estaba buscando una cabra que se le había escapado cuando encontró una cueva. Tiró una piedra al interior para hacer salir a la cabra. Pero la piedra no dio directamente contra el suelo, sino con algo de cerámica. El pastor entró a investigar. Y allí encontró el hallazgo arqueológico más valioso del siglo XX. Ocultas tras una angosta entrada, se hallaban unas extrañas vasijas. Y en su interior, unos antiguos tesoros. Delicados pergaminos escritos en hebreo doscientos años antes del nacimiento de Cristo. Uno de ellos mide más de seis metros y contiene el libro de Isaías del Antiguo Testamento. Estos maltrechos pergaminos son los manuscritos del mar muerto. Los textos bíblicos más antiguos del mundo. Hoy en día los manuscritos están aquí, en el Santuario del Libro, en el Museo de Israel. Casi un millón de visitantes acuden cada año a ver los pergaminos. El gran manuscrito de Isaías es la joya de la corona. Pinina Short es la conservadora de los manuscritos. Esta es una parte de uno de los grandes pergaminos. Tenemos cinco en muy buen estado. Los arqueólogos llevan 70 años estudiando y descifrando los manuscritos. Son las primeras copias de la Biblia, más antiguas que todo lo que teníamos antes. Estos pergaminos tienen mil años más que todos los textos bíblicos descubiertos previamente. Pinina y su equipo están descifrando todas las palabras y marcas presentes en ellos y están descubriendo cosas sorprendentes. Estamos analizando materiales que aún no habían sido descifrados porque antes no podíamos ver la tinta y estamos descubriendo nuevos fragmentos. Las perfectas condiciones del interior de las cuevas conservaron los manuscritos durante 2000 años. Los primeros pergaminos que encontraron estaban en muy buen estado porque estaban dentro de las vasijas envueltos en lino y por eso se conservaron. Los primeros investigadores que los descifraron usaron cinta adhesiva para fijarlos al cristal y algunos fragmentos reaccionaron a las sustancias químicas de la cinta. Se hizo con la mejor intención, pero los pergaminos sufrieron grandes daños. Esta parte se intentó salvar en los 70. Es muy frágil. Sí. ¿Qué hay detrás? Papel de arroz y adhesivo de metacrilato. Vale. Los expertos limpian el adhesivo de los antiguos pergaminos para descubrir más texto. Fotografían los manuscritos con una cámara especial de la NASA que les permite analizarlos bajo diferentes condiciones lumínicas. Palabras sagradas perdidas durante siglos emergen al combinar las imágenes. Por ambos lados, por favor. 70 años después de ser descubiertos, los pergaminos siguen revelando nuevos secretos. ¿Ah, sí? Sí, como ves, esto está muy nítido. En este fragmento aparece una palabra que falta en uno de los pergaminos. Pone Israel. ¿Ah, Israel? Sí. Estos hallazgos demuestran que la Biblia hebrea sigue siendo la misma que en la época de Jesús. Lleva siglos sin cambiar. Qué letra más bonita. Un fragmento diminuto puede influir en los estudios y las investigaciones bíblicas actuales. Estos pergaminos son los mayores tesoros bíblicos de la historia. Estas copias manuscritas de la Biblia de la época de Jesús arrojaron luz sobre la vida de Jesucristo, la evolución del judaísmo y las vicisitudes de los primeros cristianos. Pero quedan muchos misterios por resolver en lo que se refiere a los manuscritos en sí. Su fortuito descubrimiento es el primero de muchos. En las cuevas aledañas se hallaron cientos de pergaminos. Se encontraron restos de unos mil pergaminos diferentes en once cuevas de la zona. En una cueva situada menos de un kilómetro de la primera se hallaba el más valioso de todos. Oculta en esa cueva estaba la copia más antigua que existe de los diez mandamientos. Y alrededor de ella 500 pergaminos rotos en 15.000 pedazos. Algunas partes fueron reconstruidas y descifradas, como los primeros capítulos del Génesis. Otros están divididos en trozos tan pequeños que son imposibles de descifrar. ¿Contendrán estos manuscritos la clave sobre quién fue su autor y por qué los ocultó en el desierto? La doctora Eshvald Ratson forma parte de un equipo internacional que trata de descifrar dos de esos manuscritos rotos. Investiga 66 diminutos fragmentos que podrían desvelar la identidad del autor. Me dedico a trabajar con rompecabezas. Este en concreto nos permite asomarnos a un documento que se conservó dos mil años en el desierto. Gracias a avanzadas técnicas fotográficas de alta resolución, Eshvald puede leer las palabras escritas en fragmentos diminutos del pergamino. Mueve los fragmentos en su ordenador para intentar unirlos. Es un rompecabezas electrónico de dos mil años de antigüedad. Hemos tenido suerte porque la mayoría de los fragmentos son de las esquinas. Eshvald ha descubierto que el autor de este pergamino dejó misteriosas notas entre las columnas. Intuí que estas dos notas estaban relacionadas. Pensé, quizás el escriba se quedó sin espacio y dio la vuelta. Así que vi que podía unir este grupo de fragmentos con este otro. Y que tenía una columna entera de margen a margen. Gracias a esta tecnología, Eshvald descubre que uno de los dos últimos manuscritos que quedan por descifrar es un calendario religioso. Es único. No existe nada igual fuera de los manuscritos del mar muerto. Hace dos mil años, seguir tu propio calendario religioso era un acto radical. Como celebrar la Navidad en junio. Este calendario puede decirnos quién escribió los pergaminos. Los sacerdotes judíos que controlaban el templo de Jerusalén seguían el calendario lunar con años de 354 días. Cuando había luna nueva, los sumos sacerdotes hacían ofrendas de fruta y cereales y sacrificaban animales para conseguir el favor de su Dios. Los autores de estos manuscritos rechazaban ese tipo de ofrendas. Ellos propugnaban la purificación y se sumergían en agua fría al menos dos veces al día. También decidieron guiarse por su propio calendario, que tenía 364 días y se basaba en la rotación del sol. Fue un paso de gigante que separó a la secta del resto de grupos judíos. Los avances tecnológicos han permitido a Eshvald resolver el misterio de la autoría de los manuscritos del mar muerto y conocer el nombre de aquella extendida secta judía. El grupo relacionado con este calendario se autodenomina en otros pergaminos de los manuscritos Yahad, hijos de la virtud de hijos de la luz. Los manuscritos del mar muerto eran la biblioteca de una misteriosa secta, los hijos de la luz. ¿Pero quiénes eran? ¿Qué les pasó? ¿Y por qué dejaron que sus valiosos textos permanecieran 2000 años perdidos en el desierto? Los manuscritos del mar muerto. Cientos de documentos de la época de Jesucristo. Hoy en día y gracias a las nuevas tecnologías los investigadores están descifrando los últimos pergaminos que prueban que pertenecían a una misteriosa secta judía, los hijos de la luz. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué ocultaron sus textos sagrados en cuevas que fueron descubiertos por casualidad 2000 años después? El hallazgo de los manuscritos suscitó muchas preguntas. ¿Quiénes los escribieron? ¿De dónde habían salido? ¿Por qué los almacenaron en esas cuevas? Lo único que podía proporcionarnos las respuestas a esas preguntas era una exhaustiva exploración arqueológica de la zona. Las pistas para resolver esas incógnitas podrían estar aquí. Cerca de la cueva en la que se halló la mayoría de los manuscritos se encuentran las ruines de un curioso asentamiento. Su nombre es Qumran y junto a él se extienden unos misteriosos montículos de piedra. En ese lugar los arqueólogos desenterraron más de 70 esqueletos que fueron enterrados del mismo inusual modo. Los cadáveres yacían solos, en zanjas de dos metros, sin ninguna de sus posesiones. Todos están boca arriba, con las manos sobre las caderas y la cabeza mirando en dirección sur, hacia el abrasador sol del mediodía. ¿Son estos los hijos de la luz, los guardianes de los manuscritos? Esto está lleno de tumbas. Mirad, fijaos en esta estructura. Josh Inagar investiga los nuevos esqueletos hallados en este cementerio. Cuando abrimos estas tumbas, nos dimos cuenta de que todos estaban igual. Alguien lo preparó, no es casualidad. Lo que vemos ahí es el cementerio principal de Qumran. Está justo ahí enfrente. Y como vemos, las tumbas están justo al lado de la ciudad. Josh afirma que es normal que los asentamientos israelitas tengan el cementerio al lado. Pero la disposición de estas tumbas no es la habitual. Tienen montículos de piedra encima, llamados túmulos. Y debajo está la tumba, que mide un metro o más de profundidad. Esto es algo único. Las llamamos tumbas de Qumran. Decidimos excavarlas y analizar los restos para descubrir algo sobre las personas que vivieron aquí. Josh examinó 33 de las tumbas. Y no encontré ni mujeres ni niños, solo hombres. Y pensé, ¡qué raro! Después quiso saber qué edad tenían esos hombres cuando murieron. La media de edad de los hombres que fueron enterrados aquí era mucho mayor que en cementerios de asentamientos normales. Descubrió que casi todos los hombres tenían más de 30 años cuando murieron. Por respeto a la religión judía, todos los restos menos este fémur fueron enterrados de nuevo tras ser analizados. Los expertos extrajeron muestras del fémur de Qumran y averiguaron de qué época era, usando la datación por radiocarbono. Un método basado en los cambios que sufre la materia orgánica con el tiempo. El test reveló que este hueso tiene casi 2.000 años. Los cadáveres pertenecen al mismo periodo histórico que los manuscritos. Josh cree que en los manuscritos podría aparecer la razón de ser de este misterioso cementerio masculino. Los manuscritos del mar muerto hablan de una comunidad de personas que viven en el desierto. Hombres célibes que tienen sus propias normas, sin mujeres, sin hijos y que morían bastante mayores. ¿Vivían los hijos de la luz en Qumran? No existe otro lugar como Qumran. Es un yacimiento arqueológico único en el mundo. Jodie Magnes busca en Qumran alguna prueba que demuestre que era el hogar de los hijos de la luz, tal como describen los pergaminos. Según la información que aparece en los manuscritos, Qumran no fue un pueblo o una ciudad normal, sino más bien un asentamiento similar a un centro comunitario. Jodie investiga la arquitectura. Empieza por estas misteriosas escaleras. Lo que tengo detrás son unos baños rituales judíos, donde los judíos se sumergían para purificarse en el agua. Algunas zonas de la escalera están separadas para distinguir simbólicamente lo impuro de lo puro. Es decir, bajabas por un lado de la escalera estando impuro, te sumergías y subías por el otro lado purificado. Jodie cree que la gran cantidad de baños rituales de Qumran demuestra que la comunidad que vivía aquí seguía unos estrictos preceptos religiosos. Aquellas personas querían vivir como sacerdotes. Solo aquellos que habían realizado un ritual de purificación, podían estar en presencia del Dios de los israelitas. Hasta Jesús y San Pablo se sumergieron en un baño como este antes de entrar en el templo de Jerusalén. Por los manuscritos sabemos que los hijos de la luz debían llevar a cabo este ritual dos veces al día. En Qumran había diez baños rituales. También dicen que los hijos de la luz debían reunirse siempre para comer. Esta es la sala más grande del asentamiento de Qumran. En una sala adyacente se halló una despensa con más de mil platos. Así que parece ser que esta sala era el comedor comunitario. Qumran poseía todas las instalaciones necesarias para cumplir las estrictas normas religiosas de la secta que aparece en los manuscritos. Jodie cree que algunos escribieron en este edificio. Este lugar era el Escriptorium o Sala de Escritura. En la segunda planta había mobiliario y entre los restos de esos muebles se hallaron tinteros. Es un descubrimiento emocionante. Pero Jodie cree que las pruebas definitivas se encuentran en las vasijas en las que se hallaron los pergaminos. Esto es el taller de un ceramista. Tenemos un gran horno circular a un lado y al otro un horno en forma de herradura del que solo queda la base. El gran horno circular tiene la abertura para el fuego en la base. Las vasijas se colocaban en estantes sobre el fuego para que se fueran haciendo con el calor. En este taller podrían haberse fabricado las vasijas cilíndricas con tapas en forma de bol que, según los testigos, contenían los pergaminos hallados en la primera cueva, que también se encontraron en otras cuevas cercanas a Qumran y que igualmente se hallaron aquí en Qumran en gran número. El análisis químico de la cerámica reveló que las vasijas halladas en Qumran y en las cuevas de los alrededores fueron fabricadas con el mismo barro, por lo que podemos afirmar que existe una conexión tanto arqueológica como química entre el asentamiento de Qumran y los pergaminos de las cuevas. Yodi está convencida de que Qumran es el verdadero hogar de los hijos de la luz y de sus manuscritos. Al ubicar la secta aquí, junto al Mar Muerto, descubrimos que los hijos de la luz tenían otro nombre que coincide con su verdadera identidad. Muchas fuentes nos hablan de este grupo y todas lo describen como una secta judía que vivía en la costa noroeste del Mar Muerto, en la zona en la que se encuentra Qumran. Eran los esenios. Antiguas fuentes narran la historia de esta secta. Los esenios eran de Jerusalén, pero abandonaron la ciudad para poner a prueba a sus líderes religiosos. Fundaron una comunidad junto al Mar Muerto para poder rendir culto a Dios a su manera. Estaban obsesionados con leer, copiar y recopilar las sagradas escrituras. Y en el asentamiento siempre había alguien leyendo la Biblia día y noche. Escribieron las normas de su comunidad en pergaminos y las almacenaron junto con las copias de las sagradas escrituras. En la época de Jesús había muchos grupos, movimientos y sectas judías diferentes. Y los esenios formaban parte de aquel mosaico de concepciones del judaísmo. Pero si los esenios estaban obsesionados con sus valiosos pergaminos, ¿por qué los almacenaron en esas polvorientas cuevas del desierto? ¿Y por qué no regresaron a por ellos? La respuesta podría hallarse en un apocalipsis de hace dos mil años que destruyó la Tierra Santa. Los manuscritos del Mar Muerto, las Biblias más antiguas de la historia. Gracias a la arqueología y a la ciencia forense, se ha descubierto que aquellos pergaminos pertenecían a una misteriosa secta judía, los esenios. Marginados religiosos de Jerusalén, que se exiliaron al desierto de Judea, a Kunram. ¿Pero por qué escondieron sus preciados manuscritos en cuevas y no regresaron nunca a por ellos? En las montañas situadas sobre Kunram, Jody Magnes investiga una cueva que podría resolver este misterio. Esta es la entrada de la Cueva 11, y aquí se encontró una copia del Pergamino de la Guerra, un manuscrito en el que se describe la apocalíptica batalla del final de los tiempos entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Hace dos mil años, los esenios, al igual que los primeros cristianos, creían que el mundo estaba a punto de acabarse. Se preparaban para la batalla del final de los tiempos y predicaban sobre el inminente apocalipsis. Y no andaban muy equivocados, puesto que Judea estaba a un paso de declararle la guerra a Roma. Por aquel entonces, los romanos regían un vasto imperio con puño de hierro. Pero en la provincia de Judea se estaba fraguando la resistencia. En el año 66 después de Cristo, los rebeldes judíos aniquilaron a las tropas romanas de Jerusalén y declararon un estado independiente judío. La revuelta se extendió como el fuego y los romanos enviaron 60.000 soldados para apaciguar la rebelión. Roma arrasó Judea y Galilea, tomando una ciudad tras otra y masacrando a cientos de miles de judíos. Hacia la mitad de la revuelta, en el año 68, destruyeron el asentamiento de Qunram. En las excavaciones se hallaron puntas de flechas romanas. Y la pregunta es, ¿creyeron los esenios que aquello era el apocalipsis que estaban esperando? Para Jodie, este fue el motivo por el que los pergaminos estaban en las cuevas de los alrededores. Los esenios los ocultaron ahí antes del ataque de los romanos. Creo que lo más probable es que guardaron los manuscritos en las cuevas para mantenerlos a salvo, justo antes de que los romanos destruyeran el asentamiento en el año 68. Pero, ¿por qué no recuperaron sus manuscritos? ¿A dónde se fueron los esenios? La respuesta a estas preguntas podría hallarse aquí, en la ciudad más sagrada de la provincia romana de Judea, Jerusalén. Jerusalén era el lugar de origen de los esenios. Esta zona, el monte Sion, es el distrito más rico. Rafi, Luis y su equipo llevaron a cabo una excavación aquí y descubrieron algo extraordinario. Una casa cuyas habitaciones llevaban 2.000 años selladas. Esto seguramente sea una ventana sellada, pero si la abrimos, nos llevará a otra habitación de esta misma casa. Es muy emocionante porque pertenece a un periodo en el que ocurrieron muchos sucesos interesantes como la desaparición de los manuscritos del Mar Muerto. Mientras excavaban los baños rituales de esta casa, los arqueólogos hallaron el eslabón perdido de los manuscritos del Mar Muerto. Extrajeron de los escombros cuatro misteriosos fragmentos que formaban parte de un cáliz de piedra caliza usado en los rituales de purificación. En su superficie había tres insólitas inscripciones y una de ellas solo se había visto antes en los manuscritos del Mar Muerto. Pero, ¿perteneció este cáliz a los esenios? Y si así fue, ¿qué hacía en una ciudad que abandonaron hacía tanto tiempo? Este es uno de los hallazgos más importantes que hemos hecho en Jerusalén. Esta inscripción dice Shafti Meon Ya Regresé a la casa del Señor. ¿Demuestra este cáliz que los esenios huyeron de Qumran y regresaron a su antiguo hogar? Podría ser la respuesta que buscamos. Un esenio regresa a la casa de Dios y está tan contento que lo escribe en este cáliz de piedra. Talla esta frase Regresé a la casa del Señor. Es un hallazgo emocionante. Es realmente probable que quien hizo esto viniera de Qumran porque nunca se ha encontrado nada parecido en Jerusalén. El cáliz nos dice que algunos esenios huyeron de Qumran y acabaron en Jerusalén. Esta improvisada inscripción en el cáliz ceremonial Regresé a casa del Señor podría ser la prueba de que algunos esenios escaparon de Qumran buscando refugio en Jerusalén. Lo que fue un trágico error. La revuelta culminó con los romanos destruyendo Jerusalén. Jerusalén cayó dos años después de Qumran en el 70 después de Cristo y sus habitantes fueron masacrados. ¿Fue este el final de los esenios? El descubrimiento de unos pergaminos en una impenetrable fortaleza en la montaña nos indica que contra todo pronóstico lograron escapar. Masada una increíble fortaleza amesetada que corona la costa del Mar Muerto fue construida cien años antes de la revuelta de los judíos por un famoso monarca el rey Herodes el Grande. Cuando los arqueólogos examinaron este lugar descubrieron algo asombroso. en las ruinas de los muros de la fortaleza bajo una pila de escombros encontraron fragmentos de pergaminos antiguos. Uno de ellos era una copia de un texto sagrado que solo se ha visto en los manuscritos del Mar Muerto los cánticos del sacrificio del Sábat. ¿Prueba esto que los esenios estuvieron en Masada? La que antaño fue una villa palaciega siempre ha sido un símbolo del poder y la riqueza de su dueño el rey Herodes. ¿Qué atrajo a los esenios hasta la fortaleza de uno de los tiranos más odiados de Judea? Masada es una extraordinaria megastructura erigida en la cima de una montaña. En su interior se halla un palacio colgante. El palacio fue construido sobre tres salientes de piedra situados a más de 300 metros de altura. La fortaleza tenía barracones una armería y hasta baños con calefacción. Pero cuando se produjo la revuelta el rey Herodes llevaba mucho tiempo muerto y su palacio había caído en el olvido. El doctor Guy Stiebel investiga los secretos de Masada. Quiere averiguar quién ocupó esta fortaleza durante la sublevación. Lo que tenemos aquí no es solo un palacio o una fortaleza palaciega sino una mansión en mitad de la nada. Fue el último bastión de la provincia de Judea. Según cuentan los cronistas romanos durante la guerra Masada estuvo en manos de un violento grupo extremista judío los Sicari. los Sicari eran asesinos y su nombre proviene de la Sica una daga que escondían bajo sus túnicas. Eran famosos por matar a los romanos en lugares públicos y desaparecer entre la multitud. Al comienzo de la guerra un grupo de rebeldes Sicari conquistó la fortaleza de Masada. En su escondita del desierto se mantuvieron a salvo mientras los romanos arrasaban con el resto del país. Guy investiga por qué este fragmento de los manuscritos del mar muerto que coincide con los hallados en Qumran fue hallado en Masada en un refugio rebelde. Busca una conexión con los esenios. Los esenios necesitaban purificarse así que debemos buscar algo parecido a una mikveh un baño de purificación. En el centro de Masada hay una misteriosa estructura escalonada. Esto se construyó durante la revuelta y por lo que vemos era una gran mikveh y los escalones eran para sumergirse. Guy la identifica como un baño ritual esenio. De hecho es muy similar a los baños rituales de Qumran. Se bañaban en grupo dos veces al día algo bastante insólito en el desierto. Junto al baño ritual se halla este edificio alargado y estrecho. Guy cree que equivale a las salas de escritura que había en Qumran. La anchura es exactamente la misma que la de las salas de escritura de Qumran que son la mitad de alargadas de la que vemos aquí. Esto me ayudó a entender cuál era el propósito de estas estructuras construidas aquí en Masada. Guy opina que estas estructuras demuestran que un grupo de esenios hizo de Masada su hogar. en sus últimas excavaciones ha hallado nuevas pruebas que cambian nuestra visión de esta fortaleza y su posición en la historia. Estoy seguro de que los Sicari eran el grupo más fuerte de Masada pero no eran el único. Su equipo examina dos edificios construidos en la muralla de la fortaleza durante la revuelta. Es una moneda un cuarto de shekel de la época de la revuelta en el suelo. Genial. Encuentran gran cantidad de objetos del día a día en estos edificios. Es una copa para beber hecha de cristal y encaja perfectamente. Guy cree que gracias a estos hallazgos descubrirá la identidad de los habitantes de la fortaleza y el motivo que empujó a los esenios a venir a Masada. Estoy muy ilusionado porque acabamos de encontrar algo maravilloso. Esto es un cabujón, una gema tallada. Para mí significa muchísimo. Esta pequeña piedra preciosa no está tallada por completo lo que sugiere que el artesano no tuvo tiempo de acabarla. Imaginaos que los romanos están a punto de atacar tu ciudad. ¿Qué te llevas? Las joyas. No ocupan mucho espacio. Puedes metértelas en los bolsillos. Guy considera que estos descubrimientos confirman que Masada fue un refugio para los judíos que huían de los romanos, incluidos los esenios que escaparon de Qumran. Los esenios se llevaron algunos de sus pergaminos y se refugiaron en Masada. Si huías de los romanos este era el lugar al que debías acudir. Todos eran bienvenidos en Masada. Pero la fortaleza de Herodes no era tan segura como los esenios creían. En el 73 después de Cristo un batallón romano atacó Masada. Ver a los soldados romanos en el horizonte debió ser aterrador. ¿Es el ataque romano sobre Masada el motivo por el que los esenios nunca recuperaron sus manuscritos? ¿Fue por esto por lo que las Biblias más antiguas del mundo permanecieron dos mil años olvidadas en unas cuevas del Mar Muerto? Los manuscritos del Mar Muerto un antiguo tesoro bíblico salvado por una secta secreta judía los esenios. Los esenios huyeron en busca de un lugar seguro con sus valiosos manuscritos escaparon de los romanos durante una revuelta fallida y acabaron en Masada el último bastión rebelde de Judea. Pero el imperio romano debía acabar con la resistencia y envió a sus tropas a Masada. ¿Fue este el último hogar de los esenios? No era un juego limpio los romanos no se andaban con chiquitas. En el año 73 después de Cristo una legión romana sitió Masada pero no le sería fácil tomarla. La fortaleza enemiga estaba rodeada de escarpadas pendientes y precipicios. En el interior de la montaña había una red de enormes depósitos capaz de abastecer de agua a los rebeldes durante 10 años. y alrededor de la ciudadela se extendía una doble muralla de más de 2 metros de ancho y que tenía más de 30 torres de vigilancia. ¿Cómo pensaban los romanos tomar esta mega fortaleza y acabar con los rebeldes judíos? Guy y su equipo utilizan un innovador sistema de cartografía con drones para crear un esquema en tres dimensiones del asedio romano. Esta nueva técnica nos permitirá ver la toma de Masada con todo lujo de detalle. Los romanos construyeron ocho fuertes alrededor de la montaña. Cada uno de ellos era autosuficiente y podía acoger a mil soldados. Si los romanos deciden sitiar tu ciudad y llegan con 6.000 o 8.000 soldados échate a temblar. ¿Puedes hacer zoom? Sí, claro. Guy y su equipo usan los datos del escáner por dron para analizar el asedio romano. Mira lo empinado que está. Sí, así es. Ahora sí que se nota, ¿sí? Sí. Gracias a los datos y al mapa en tres dimensiones podemos recrear las circunstancias reales en las que se produjo el asedio. El mapa de Guy revela que los romanos construyeron una muralla perimetral de 3 kilómetros y casi 2 metros de ancho alrededor de la montaña. El refugio de Masada era una cárcel. Debieron de hacer falta muchos soldados para construirlo. Era enorme. Los rebeldes no tenían escapatoria. Los romanos eran expertos sitiadores. Pero nunca habían tomado una fortaleza como la de Masada. No podían usar la clásica táctica de lanzar un ariete desde lo alto de una torre. Los romanos se enfrentaban a 300 metros de escarpada pendiente. ¿Su solución? Construir esta rampa gigante. Es un logro increíble que no deja de asombrar a los arqueólogos. Guy nos explica por qué la construyeron en este lugar. Querían aprovechar la estribación natural en la que nos encontramos. Construyéndola ahí, los romanos solo tuvieron que construir la mitad de la rampa. No obstante, hacer una rampa de 150 metros bajo el sol del desierto puso a prueba al ejército romano. Tuvieron que mover cientos de miles de toneladas de escombros para que la rampa alcanzara la fortaleza. Entonces pudieron trasladar sus torres de asedio hasta la muralla y empezar a atacar. Guy calculó el número de rocas que un soldado podía mover en un tiempo determinado y descubrió que los romanos construyeron su estructura de asedio en menos de nueve semanas. Uno de los factores cruciales que no hay que olvidar es que estamos en medio del desierto por lo que debían llegar allí arriba lo antes posible. ¿Cómo lo construyeron todo tan rápido? Guy investiga estos trozos de madera que sobresalen de la rampa. Lo más increíble es que tenemos restos orgánicos de ramas y árboles que han sobrevivido dos mil años. aquí se ve la línea en la que estaban dispuestos y aquí arriba tenemos otra en la que había una especie de cajas que sostenían las rocas y el suelo que construyeron rápidamente los romanos para atacar Masada. En lo alto de la rampa lo único que separaba a los romanos de Masada era la muralla defensiva. el asedio había sido todo un éxito y estaban listos para lanzar su ataque final. Colocaron los arietes en las torres para derribar la muralla. Los rebeldes habían construido una segunda barricada pero los romanos le prendieron fuego. Al atardecer los romanos detuvieron el ataque. Fue una puesta de sol muy simbólica. Estaba claro que aquello era el fin. Guy nos cuenta el testimonio del historiador judío Flavio Josefo. Dijo que lo único que se podía hacer para morir con honor era suicidarse. Diez rebeldes mataron a los otros 900 hombres mujeres y niños. Uno de ellos antes de matar a los nueve últimos incendió la fortaleza y se quitó la vida. Cuando los romanos entraron en Masada todos estaban muertos. El apocalipsis que los esenios habían predicho se hizo realidad. pero Guy Stiebel cree que la secta hizo algo muy significativo antes de morir. Ha descubierto una cueva en Masada muy similar a las de Qumran. Los habitantes de Qumran introducían los pergaminos en vasijas que metían en cuevas. En el laboratorio Guy examina un fragmento de cerámica hallado en la cueva. Por su forma determina que formaba parte de una vasija. Estamos muy emocionados porque acabamos de descubrir un fragmento de lo que creemos que era una vasija cilíndrica igual que las que usaban los esenios en Qumran para guardar sus pergaminos. Estaba en la cueva justo al lado del comedor. Cree que esta vasija coincide con las halladas en Qumran que contenían los manuscritos del mar muerto. Esto demostraría que ante su inminente muerte los esenios escondieron sus últimos pergaminos sagrados en Masada igual que hicieron en Qumran. Encontrar esto en Masada en este contexto en la cueva es muy importante. Los esenios desaparecieron pero nos dejaron el mayor tesoro bíblico de la historia. Los esenios murieron aquí en Masada pero sus ideas perduraron. Los esenios nos dejaron una gran cantidad de información sobre el mundo en el que vivió Jesús sobre el judaísmo de la época y sobre el contexto en el que surgieron los primeros cristianos. si nunca se hubieran descubierto esas cuevas la Biblia más antigua del mundo seguiría perdida en el desierto de Judea y los esenios habrían quedado condenados al olvido. Pero hoy en día todo el mundo puede leer los manuscritos del mar muerto. la Biblia de 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 la Biblia Gracias por ver el video.